¡Muy buenas amigos! Les saluda P.Raver y el día de hoy tenemos el review del Báculo de Mono. Esta arma tiene 2 de daño, alcance 4, precisión 2 y agilidad 2. La encontraremos como premio final en el nivel 10 del evento del Año Nuevo Chino en esta última etapa. Son solamente 10.000 puntos que tenemos que reunir para poder obtenerla, así que no hay mucha complicación en ese sentido. Al principio pensé que esta arma iba a ser una especie de bazooka con misiles, que iba a lanzar misiles, pero estaba totalmente equivocado, el arma lanza bolas de energía, por así decirlo, pensé también que eran bolas de nieve, y tiene un disparo parecido al rifle hace frío o también al del grío ruidoso, por el rastro que deja al momento de salir del arma. El arma en sí tiene un largo alcance, que es 4, eso quiere decir que es excelente. Va a poder pasar el disparo de un extremo al otro, va a recorrer todo el mapa, eso sí es un punto favor. También, otra cosa que había notado es que mata de dos disparos la mayoría de las veces, inclusive si el enemigo tiene más de 20% de salud. Lo complicado de esto es que para poder apuntar a nuestro enemigo, para poder darle, vamos a necesitar bastante destreza por ese lado, debido a que el disparo al ir solamente en una trayectoria, que es la recta, hace que el enemigo pueda tener tiempo de moverse y esquivarnos el disparo. Por último también noté que esta arma da disparos a la cabeza, cosa que pensé que era imposible, por el tipo de disparo que es, que es una bola de energía. Y bueno, las bolas de energía estamos acostumbrados a que sean disparos que no dañan una parte en específica del cuerpo, al menos no la cabeza, y eso me pareció interesante. Bueno amigos, ese ha sido el review de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que si ha sido así pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal. Me gustaría también que dejaran aquí debajo en la caja de comentarios sus opiniones con respecto a esta arma. ¿Qué les ha parecido? Si les parece un arma buena o no, déjenlo aquí comentado. Les mando un saludo a todos, a cada uno de ustedes, gracias por el apoyo que siguen dando aquí al canal. También al Clan P les mando un saludo grande. Les hablo P.Raver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!